Hola, ¿qué tal a todos? Vamos a jugar esta vez The Visitor Con un juego de un alienígena que cae del cielo y empieza a matar a todo el mundo Me pareció interesante Y vamos a ver qué tal, vamos a ver qué tal, quiero jugarlo, quiero jugarlo Ok, vamos a ver A ver cómo empieza Ok, llego, llega como a un meteorito Y la idea es como ir avanzando, avanzando poco a poco Para llegar a algún sitio O ir matando a la gente Hay que fliquear todo A ver, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Si hay que tomar la rana? No Ok, mírenme, yo estoy aquí Ok, 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 vamos avanzando Ok, tengo que como que saltar en la... para ver Sí, eso Eh... a ver, a ver, a ver Pero quiero matar ¿Si hay que tomar la rana? Ok, me come, pero... ¿Qué? Ok Ok, 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 interesante Interesante Voy como que agarrando ¿Será que tengo que matar al pájaro? No No Como que hace que un pesante Ah, ok Ah, ok Para ver Uh, interesante, interesante No sabía Creo que tengo que pescar algo Está sonando como algo, pero... Vamos a ver Hago esto Hago esto Y... lo pez ¿Tocas repretado? Ya Ay, no No, vamos a ver La idea creo que es hacer esto y dejarlo ah ok apretarlo pero no entiendo vamos a ver que tengo que hacer ahora será que tengo que yo mover no se que hacer ok lo que me deje apretar es esto vamos allá vamos a ver si intento darle la cuestión es que solo apretarlo como una sola vez ok mire lo aprieto una vez y suena todo raro ah no o tengo como que darle ah que tengo que apretar ok vamos a apretarlo otra vez hago que el pez venga pico no no ok aquí no me deje hacer nada vamos a intentar otra vez hago esto lo aprieto suelto ahhh que tengo que hacer ahhh que tengo que hacer la verdad ok ahí esta el pez ahí esta el pez tengo que no tengo que hacer nada no tengo ni puta idea me va a explotar la cabeza vamos a ver otra vez oh oh ok pero ya va que paso oh ok ok ya entiendo que loco tiene que como que esperar que venir el pez para que se quede abajo la ok ok tengo que ir con gatico oh no no puedo porque el gatico me ok no vamos a ver ah me como la mazana pero vomito que asco ok como que el gato ve y yo tengo que ir ok esta vez voy pero me caigo que tengo que hacer pero a ver ok tengo que ver como el gato ah lo move ok vamos a ver será que tengo que ir por el gato o tengo que montarme de nuevo ya tengo como que ah ok tengo que intentar aquí hay algo oh ya va que que tiene que ser como que el gato viera que tengo que hacer aquí ya va tengo que caer ok si este si este está aquí el cuarto este está aquí el primero no entiendo ya este me regresa ok estoy aquí será que tengo que apretar en el rojo no no tengo ni idea que tengo que hacer aquí a ver azul vale le digo el blanco después en el rojo tengo que apretar en algo será ya ya estoy arriba no tengo que apretar en más nada ok estoy abajo tampoco tengo que apretar ahora apretar arriba azul ahí está ok ya no sé que hice no sé que hice pero bueno oh no mentira mentira a ver a ver tengo que meterme en el culo y me hable y todo creo que creo que ha sido un gato ahora donde tengo que ir ok imagino que ahora como soy más pesado me salieron como unas patas de gato que tengo que hacer aquí o sea que tengo que pegarle no no le da vale ella lo cierra ah espérate oh oh puedo hacer jugo ajá no ya ya va ya creo que puedo hacer jugo y llenar todo un desastre en la casa pero tengo que intentar hacer oh ya va ya va creo que creo que esta la agarré rápido ok creo que esta la que te rabia porque no tengo que agarrar el perro no no vamos a llenar el jugo joder vamos a abrir aquí llenar el jugo aquí creo que puedo destapar eso ahora tiene un desastre ahora aquí pongo sí así es jajaja 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 ay que asqueroso que desastre que desastre ok que tengo que hacer yo ahora subirme aquí eh mmm espérate ah ok abrí ok bien excelente espiderman versión alienígena a ver a joder que tengo que hacer aquí abro ok caigo perfecto jajaja cayó justico en la boca del pez que carajo ok dejo el lave libre ok bajo ah ok ok tengo que ok ok tengo que hacer como que el pajaro baje para yo sí que 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 pasa ahora en que me transformaré a ver oh me salieron alas jajaja yo con la boca abierta vamos a ver vamos a ver que 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 jajaja que puto asco que carajo este juego mire el ojo de hecho se cagó todo a ver a ver a ver creo que puedo toque ah ok salto como que matarlo ya oh 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 ese es el siempre miedo que yo he tenido que que abajo de la cama este un puto monstruo de mierda que 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 carajo que hay que hacer ahora que no esto es todo no muy corto muy corto pensé que era otro pero vamos a ver que creo que hay una segunda parte de este juego si quieren que la juegue dejen en los comentarios espero que les haya gustado la verdad me pareció entretenida entretenida está muy de pinga está muy de pinga vamos a ver si hay otra parte que sea un poquito más largo o un poquito más difícil porque la verdad la parte que me costó fue empezando que no sé qué coño hacer pero ahorita las otras partes si fueron un poquito más fáciles eh bueno espero que les haya gustado ok también denle like suscríbanse compartan el video que me ayudará mucho 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 bueno hasta la próxima